Autoridades de seguridad en los Estados Unidos dieron a conocer el pasado lunes el primer escáner de cuerpo completo para detectar anomalías y riesgos de seguridad en uno de los aeropuertos más transitados del país. Instalado en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago, el dispositivo es uno de los 150 adquiridos con dinero de estímulo federal. Eddie Majenshine, del Departamento de Seguridad de Transportes en los Estados Unidos, explica el funcionamiento del artefacto. Las imágenes que arroja el dispositivo son transferidas a una habitación a unos 20 pies, donde son evaluadas por un oficial mediante monitores. El proceso toma cerca de 10 segundos por persona. De acuerdo a las autoridades, los oficiales que evalúan las imágenes no distinguen a las personas, ya que los rasgos faciales de los usuarios aparecen borrosos. Además, no hay forma de guardar las imágenes. Aunque los pasajeros cuentan con el derecho de no pasar por el escáner, son sujetos a una revisión aún más exhaustiva. Mientras que algunos grupos civiles señalan que las máquinas violan la privacidad de los viajeros, partidarios opinan que el nuevo equipo es justo lo que se necesita para prevenir violaciones a la seguridad. Se espera que el número de escáneres instalados en aeropuertos aumente a centenares durante los próximos meses. Gracias por ver el video.